Listo. Buenas noches. Esta noche les mostraremos la forma de comer quix. Primero, los servimos. Y luego... ¿Cómo es? ¡Es delicioso! ¡Súper rico! Échate un poquito de agua para que salga burbuja. Acompañame al baño. Vamos. Te invito que me acompaña. ¿Qué quieres contar conолодa? Calma. Calma. no 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 ojo en la pantalla niños, no tienen para que comprarse la burbuja de los niños de los viejos que venden afuera con el chinchinero el chinchinero, no el chinchinero ¿como se llama este culión? y con el lorito, pero no me foqueo así que ando con bigotes ojo 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 ojo